Canal Javideo La otra visión Presentamos el canal Javideo, versión corregida y aumentada, para acompañar a los pueblos de México y el mundo. En él encontrarán historias, experiencias y tradiciones campesinas, de cultura popular y resistencia india, de la profunda cultura del maíz y las luchas en contra de los transgénicos por la defensa de las semillas, el agua y el territorio. Noticias, migración, en fin, la fiesta y tragedia de nuestro México. También se narran diversas experiencias agroecológicas, de manejo campesino del territorio y propuestas pedagógicas, emanadas de nuestros trabajos como organización independiente, que acompaña procesos comunitarios para proteger a la madre tierra y a sus hijos. Los documentales del Grupo de Estudios Ambientales iniciaron en el año 1994. La difusión de los primeros videos era muy limitada, en formato VHS. Nos daba gusto saber que se copiaban y rolaban libremente. En el año 2000, iniciamos la producción ya en formatos digitales. Pero es hasta el 2009 cuando creamos la sección de videos en la página web del GEA, Grupo de Estudios Ambientales, y empezamos a subir programas a la plataforma del YouTube, con las restricciones técnicas del momento. Paralelamente, los videos se han seguido distribuyendo por vías alternativas. Incluso algunos de ellos han sido traducidos a lenguas indígenas, otros copiados y vendidos a precios populares en la calle, las marchas y hasta en el metro. También presentamos funciones itinerantes en comunidades campesinas, en el llamado Video Andariego. Ahora, en 2014, logramos actualizar los trabajos de difusión virtual. En este programa, presentamos el canal único de GEA Video. En este programa, presentamos el canal de GEA, Grupo de Estudios Ambientales, y en este programa, presentamos las novedades. Esperamos que esta nueva organización de los videos, sea de su agrado y utilidad, y que estos nos permitan entender mejor, desde la experiencia campesina, la importancia de la agricultura y del cuidado de la madre tierra. Gracias por ver el video.